Música 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 Cristian Disculpa, que opinas de la vuelta de detone Música Te van, Te van Música Que opinas de la vuelta de detone Música 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 ¿Qué opinás de la vuelta de Detone? No, Detone, primero tocate un huevo, porque ese es muspa, y después me debe cinco meses, loco. ¿Dónde está? Yo lo pusquiero, me voy a correr. Marco, disculpa. ¿Qué opinás del regreso de Detone al tatá? Detone, ¿quién es?